¿Cuántas faltas leyes son solos para poder seguir en este triunfo? ¿Cuántas de un kilo nos deca esta victoria de violencia? ¿Quién nos dejo a Javier Nacional? Cuando uno prepara un partido, jugará varias situaciones. La gran mayoría de la línea agensiva de Javier Nacional está por solo los 30 años. Sabíamos que iba a ser mucho calor y queríamos que Antonio entrara en los minutos de decisión porque sabíamos que tiene una intuición de generar jugadas. Creo que las dos más claras que tuvimos las generó el mejor y una anterior. Entonces, Daniel que hace rato no jugaba, jugó, usamos para poder desgastar al equipo rival. Creo que ganó un montón de balones aéreos por el tiempo, tuvo un par de posibilidades. Así que al final una vez se prepara con ese resultado. Si antes no hubiese hecho gol, esto no se estaría comentando. Pero es la realidad de por qué jugó uno y no jugó el otro. Y eso es el porqué de que uno tiene que tratar de usar todos los jugadores. Profe, ahora, ¿cuántas kilos le dejamos? Jugamos el martes ya. La verdad que es muy importante ganar, pero ya después de esto estamos pensando solamente en Rosario. O sea, los dos partidos también son seis puntos que uno puede manejar también. Así que la verdad que tranquilo, tranquilo y nervioso como se dice. No recuerdo. Haciendo el ento activo. Correcto. Cuando me sabían las cosas del equipo, se hablaba mucho de balas. Se habló de por qué está Chávez, de los jugadores en cierre. Ciertos puntos y puntualizan. Hoy que ha ganado, hoy que consiguen el taso público que prácticamente los puede sacar de esta zona. ¿Alguien le ha preguntado al respecto? ¿Qué puede comentar al respecto sobre todo lo que se ha venido a dar? Es que la verdad que trato de no escuchar ningún tipo de información que me pueda condicionar a las decisiones que pueda tomar yo. Ninguno de ustedes está todos los días en el club. Ninguno de ustedes vive lo que nosotros vivimos. Ninguno de ustedes siente lo que nosotros sentimos a la hora de preparar partidos, de estar todos los días ahí. Por lo tanto, cualquier cosa sería externamente. La verdad que tratamos de no darle mucha importancia. Pero no, porque a lo mejor muchas personas pueden tener esta razón. Y son comentarios súper valios. Pero al final nosotros sabemos lo que pensamos como cuerpo técnico, como trabajamos. Sabemos, se han dicho, han llegado a una cantidad de cosas. Y la verdad que al final es solo contaminación. Por lo tanto, tratamos de no darle mucha importancia. No darle mucha relevancia. Y preocuparnos de lo que nosotros vemos realmente todos los días en el club. ¿Sientes que parte estamos de la oportunidad de intervención de los clubes? Y hablando de los salientes, ¿a próxima vez es eso? Yo no siento nada. Siento que hay un partido muy peligroso, muy difícil. Un equipo que viene lleno de problemas. Y los jugadores van a jugar ese partido de su vida. O los jugadores que nos pueden entrar para posible encontrar un futuro. Todas esas cosas se hacen cuando un equipo está en la situación que están ellos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ocupar de preparar lo mejor posible en los partidos. Que son seis minutos. Porque finalmente, si ellos tienen que ser, no se lo ganan con el resto de su mano. Es un partido muy importante. Agradecerle siempre el sostén que nos han dado. La verdad que estamos siempre hinchando por el equipo. Y eso se agradece. Y espero que el Máster también, sabiendo que tenemos un momento puesta a llegar un poco más, la gente nos acompañe y nos ayude a poder llevarnos a nosotros. Y por primera vez jugamos con un 4-3-1-2, no había muchos mucos de que yo estoy acá. Y hay cosas que hay que ir ajustando. Pero solamente la asesina, porque la cancha estaba muy seca. Era una botella muy extraña. Por lo tanto, si bien la cancha estaba en buenas condiciones, pero la restata seca hace como un efecto como se te dio, un beso a botella en todo el tiempo. Y fue esta pelota para la personalidad. Me dio, los programas me quedaron con la tranquilidad y el jugo de Llego. No es el jugo de Llego. En el segundo tiempo, un poco, se me ha perdido la pelota y ellos apuraron bastante. La verdad que en este final, muy contento con el jugo de Llego.